Muy buenas chicas, chicos, soy JMI y bienvenidos a ETS2. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué te cuentas? Buenas, aquí estamos, de regreso. Bueno, chicos, aquí lo tenéis. Yo estoy en mi segundo día como camionero y Ángel ya viene con un camion ahí super mega pro. Me lo han prestado, me lo han prestado. Sí, sí, pues el mío es personal y necesito dinero para pagarlo, así que venga, vamos a tirar. Vamos tirando. Por cierto, chicos, hoy llevamos Big Art de Metal. Creo que me van a pagar un total de 6.077, Ángel. Te digo ahora, Big Art de Metal también, 24 toneladas y me pagan 11.143. Te pagan más, chaval, y no sé ni por qué. Llevamos lo mismo. Pero, a ver, se paga la experiencia. Sí, la experiencia, la calidad. Y la calidad de la entrega. Y veremos a ver cómo llega, pero bueno, de momento es eso. Bueno, chicos, os tengo que decir que no he puesto la cámara, tampoco he puesto el tracker, así que tampoco me deja el ratón mover la cámara de interior hacia izquierda y derecha, así que me voy a fiar un poquito de cuando salga Ángel de salir. Lo mismo viene un vehículo y me lo llevo. No viene nadie. Vale, pues yo salgo. Ya os digo, chicos, estoy con los cascos nuevos y no tengo el tracker puesto aquí. Que, de hecho, te voy a decir una cosa, Ángel. No sé si voy a poner el tracker en los cascos nuevos. ¿Por qué? Porque el soporte no es exactamente el mejor del mundo, de estos cascos. Oye, tiene dos barras, ¿no? Son los mismos que tengo yo. Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Tienen como dos barras así de... Dos varillas muy finas. ¿Estamos atontos o qué? Sí, sí, no, no. Están súper tontos. Se paran, ceden el paso cuando no tienen que ceder el paso. Madre mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, sí, últimamente... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! Que me ha venido uno y me he chuscado porque sí. La amanecería, he dicho... Míralo, si se está frenando aquí... A ver, tonto puñal. Es que joder. De verdad. Sigo diciendo, chicos, no sé. El tráfico del euro en esta última actualización, muy troll. Joder. Luego que digan que las rotondas es para desatascar el tráfico. Pues con esta gente está jodido el tema. Para la izquierda. Vale, vale, yo te sigo. No tires mucho que llevo poca potencia. Vale. No recuerdo qué potencia compré, pero... Eh, 320 me ha parecido verte. Sí, muy poquita. A ver... No, 320 no puede ser, tío. 320 es muy pequeña. ¿Ah, sí? Ah, pues sí, 320. ¡Hala, tú! Bueno, Ángel. ¿Cuándo te vamos a ver en el farming? Tú mira a tu izquierda. Pues no lo sé. Mira ahí enfrente todos los pinos que hay. Ya. Hay algún suscriptor también que me ha estado mandando por Insta hoy un vídeo de una Scorpio cortando pinos y me dice, para el farming. Pero real, ¿eh? O sea, no del juego. Sí, 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 sí. Pero te está llamando, ¿no? No, a ver, la verdad es que, bueno, me ha estado enseñando ahora antes de entrar un poco todo lo nuevo que tiene y esto y está bastante guapo, la verdad. Sí, bueno, le he enseñado un poquito lo que las nuevas naves y todas las movidas que tiene el nuevo. Es que el problema que tengo es tener tiempo para estar. Ya, ese es el problema siempre. Ya, no sé si es para la derecha o el recto. El otro día yo hice una ruta en el Euro que no la grabé y me perdí. Y estaba mirando el sistema GPS y me equivoqué de salida, chaval. Bueno, eso a mí en la vida real también ya me pasa. A veces voy muy quedado. Bueno, chicos, os tengo que decir. Si se escucha un poquito el audio o se me escucha un poquito bajo, he intentado configurar este micro lo mejor posible. Si se me escucha un poco mal, lo siento. Yo te escucho bien. Sí, Ángel me dice que me escucha muy, pero que muy bien. Pues ya te digo, yo te voy siguiendo porque no tengo sistema GPS. Que sí que podría haber parado directamente lo que es en el taller y haber puesto un sistema GPS, el del móvil, ¿te acuerdas? Sí, o el del otro, el tonto. Sí, que se pueden poner. Pues no sería mala idea ponerlo. Mira, pues ya sabes. Con lo que ganes de aquí, sacas una parte para eso. Bueno, ¿cuánto iba a ganar? 6.000 o así, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Sí, 6.000. Bueno, menos la multa. ¿A qué tal multa encima? Claro, sí. Se ha chocado contra mí. Me ha quitado dinero. Joder. Si yo estaba parado detrás de ti y ha llegado y se ha estrellado. Baja un poquito la velocidad, que esto no llega. Voy a 80 raspados. A ver, es que está abajo, ahora me pillan. Hombre, es verdad. Me está llamando la gente, tío. Son más pesados todos. Cállate. ¿Tú sabes la cantidad de mensajes que recibo al día? De estos de estafa, de phishing, de tu cuenta de no sé qué está bloqueada, del BBVA, de la Caixa, de... No sé, me llegan de 20.000 bancos que yo nunca he tenido ni cuenta. ¿No te pasa a ti? A mí me son en línea de spam. Bogollón. Cuando entro de vez en cuando a la carpeta de spam, están ahí... A mí me están llegando. Voy de Amazon y así. A mí me están llegando, pero de todo. Hasta el otro día de Netflix. Tu cuenta de Netflix ha sido bloqueada, no sé qué, no sé cuánto. Hacé de aquí para desbloquearla. Digo yo, pero ¿qué? Digo, si no tengo cuenta de Netflix. Digo que yo... ¿Qué cuenta la está pagando alguien? No sé, a lo mejor me la está pagando alguien, pero yo no tengo cuenta de Netflix. Yo, si quiero ver algo... Aquí a la derecha. Si quiero ver algo, yo suelo ser de, no sé, ver una película o... ¿O directamente del propio YouTube? ¿Veis? He quedado sin querer al zoom. Bien, dirección Burgos. Oye, ¿te da la impresión de que se ve mejor el euro? Bueno, es que hace tiempo que no juego. No sé. A mí me... A ver, yo estoy... El volante y eso lo veo muy detallado, eso sí. Sí, yo estoy en 4K y te acuerdas que tuvimos una época que se veía todo súper oscuro. Sí, sí, es verdad. No se veían ni los alpicaderos de los camiones, no sé. Era un caos. Pues yo ahora lo veo todo bastante bien. Pero sigo diciendo que el retrovisor le han quitado porque... ¿Se te van borrando los edificios en el retrovisor? De momento no. ¿Qué va? No. Yo sigo viendo el cuadrado ese que estaba allí. Lo sigo viendo todavía. Pues a mí se me ha borrado. No sé por qué motivo y están en ultra. Y lo sigo viendo. Y están en ultra. De hecho, por el retrovisor veo el camión un poquito piselado. A ver. Tendré que... También es verdad que yo voy con el que tiene la cámara que sí, que se ven... Ah, bueno, pero es que esos son diferentes. No. No, no, no. Yo te digo el del carro. Yo te digo el del C2. El de la derecha ese. Yo te digo el de la izquierda. No, yo es que tengo la pantalla. Es que esos se ven muy bien. Cuando los pusieron, sobre todo de noche, es una pasada. Sí, sí, no. Se ven tremendos. Yo no los utilizo porque me gusta más la simulación, mover la cabeza con el tracker. Y para mí es mucho más realista. Pero sí, se ven muy bien. De hecho, los tengo desactivados. Yo el F2 no funciona. No, no. Yo me refiero al que trae el camión. Cuando los pusieron. Ah, sí. Se ve mucho mejor el del camión de noche que el del F2. Y ahora mismo también. Porque yo por el espejo del camión, o sea, por la pantalla, veo el camión verde fosforito. Y por el otro lado, ¿no? Lo veo oscuro. No sé. No te puedo decir. Y bueno, chicos. Ya tanto que me preguntáis a mí, Ángel. ¿Dónde estás, Ángel? ¿Dónde estás? Preguntárselo a él. ¿Dónde estás, Ángel, tío? ¿Dónde estoy? Pues liado. Ha estado, hostia, un toro. Sí, han puesto lo de Osborne. Por eso te digo que lo ha... Esto no estaba. No estaba antes. Los detalles de Osborne y todo esto no... Y hay otro en Madrid. En la... Me parece que es en la M40. Pues, ¿dónde estás estos días? Pues, bueno, me he cambiado de casa. Entonces, pues he estado ligado. Y luego he estado yendo, pues, a rallies. De hecho, mañana voy a Navarra, al circuito de los arcos. Me he cabalado usted, chaval. Vosotros allí en el norte tenéis rallies, tenéis de todo. Y aquí en el medio, pues, si quieres ir a un rally, a mí me toca mínimo, mínimo, mínimo... 90 o 100 kilómetros. Bueno, a ver, yo he estado yendo a Cantabria y eso, pero aquí en el país de Osborne también se la ve. Sí, sí, no, no. Pero vosotros allí en el norte tenéis un montón. Y pues eso. Y no sé qué más. Estuve en Madrid. Ya, eso ya creo que te conté. Estuvimos viendo el Rey León y eso. Y no sé qué más he hecho. Bueno, y que lo último que me apetece es sentarme a jugar, normalmente. O sea, me da pereza. A ver, yo también he dicho muchas veces que esto va dependiendo la edad. Hay, no la edad, mejor dicho, épocas. Hay épocas que te apetece jugar, echarte una partida. Otras que no te apetece tanto. No, si es que encima me paso a mediodía conduciendo y sentarme aquí a conducir o a sembrar campos, joder. Mental Farming, que yo te compro un campo lleno de árboles. Ah, mira, esa oferta es buena. Y si se te terminan los árboles, no te preocupes que en el Farming han puesto este año que se pueden poner más árboles. Te puedo poner, en un metro cuadrado, te puedo poner seis árboles. ¿Te imaginas ahí seis pinos pegaditos? Un campo entero ahí, todo de madera. Creo que te he dejado muy atrás, ¿no? Sí, no, no pasa nada. Yo voy siguiendo aquí... Cuando me das cuenta, ahí va a cien. Estoy siguiendo, por casualidad de la vida, un camión que tiene madera. Te veo, te veo al fondo, no te preocupes. Además, vamos en dirección Burgos. Cuando vea el cartel de Burgos, pues... Otro toro. Pues ya te digo. Y, bueno, pues yo soy muy claro. Dejamos el euro hace tres meses o así. El último vídeo que subiste, que he subido yo también, y ya está, no hemos vuelto a jugar. Lo dejamos hace muchísimo tiempo y... Ayer entré yo a probar un poco a ver qué tal y eso, porque, a ver, entré a Albus Simulator. Al 21 es, ¿no? El 21. Sí, el 21. Y no te gustó nada. Menudo truño. Eh, ya no soy el único. Y dije, bueno, pues voy a coger y voy a entrar al euro un poco a ver qué tal va con las actualizaciones y esto. Y me ha gustado lo del volante y eso que el volante a mí es una mierda. No, no, no. Que yo ya te digo, con el G29, la sensación de la conducción es buenísima en el euro. De hecho, lo noté en el primer episodio. Yo no sabía que habían actualizado el tema del sistema de conducción. Pero yo lo noté en el primer episodio diciendo, wow, digo, esto va diferente. Hasta cuando pisas las bandas sonoras de la carretera también, te va vibrando ahí, muy guapo. Al mejorar, sí. Sí, pero sigues todavía con la matrícula, eh, me parece que es de Suiza, la matrícula esa. Es que no la he cambiado, otro toro. Pero a ver, ¿en qué carretera hay tantos toros? No me puedo creer. Se han liado a poner toros por todos los sitios. Sí, pero a ver. Eh, los bornes, tío, que pagan mucha publicidad. Ya veo, ya. Le habrá dicho al Lord del Juego, eh, que os pago no sé cuánto, me ponéis todas las carreteras llenadas de toro. A ver, yo, todos los días que voy a comprar y salgo a la autovía, eh, suelo pasar directamente y veo uno, dos, dos toros. ¿Qué te iba a decir? ¿Te da para adelantar a estos o vamos detrás? Sí, sí, a mí hasta 90. Sí, bueno. Sí, sí, a mí me da. Por cierto, ¿cuánto queda? Pues ya digo ahora. No es una ruta muy larga, son 312 kilómetros en total. Eh, 66 kilómetros. Que si me da para adelantar, dice. No te da, ¿no? ¿Qué dices? Ni de lejos, voy a tabla. Llevo... Pues entonces, ¿para qué me dices que sí? Le he puesto en automático y... Y le llevo el acelerador pisado a fondo. Cuidado que frenan, cuidado que frenan. Madre mía, el guardia civil ahí en todo el medio. ¿Sabes que el otro día se llevaron en un pueblo de por aquí a un guardia civil? No, no, no. Hace unas 3 semanas, 4 semanas, la atropellaron. Se lo llevaron. ¿De quién fue la culpa? Guardia civil por estar en medio. Por estar en medio de la carretera. No, porque se dieron a la fuga. Perdonad que estaba mirando otra cosa y me he ido de la carretera. A la derecha. No, al parecer la atropelló y se dio a la fuga el que la atropelló. Joder. Sería el típico control. Aunque tengo que decir que por aquí se montan unos controles que son... Flipantes. ¿Alguna vez llegas a ver en la autovía un control con 10 patrullas? ¿Un chorro de guardia civiles? ¿Qué dices tú? ¿Pero qué están haciendo estos? Has ido para la derecha, ¿no? Sí, sí, voy detrás de ti. No te preocupes. Voy sin sistema GPS. Si me pierdo, pues me llevo la carga. ¿Y qué vas a hacer tú con esto? ¿Con la hermiga? Pues, primera obra, a venderla. ¡Oh, my God! Me voy a un polígono donde estén construyendo naves y... ¡Oye, queréis piegas! Estáis interesados. Ah, pues mira, justo nos ha fallado el de hoy. La tengo rebajada hoy. Mira ahí a la derecha una cosechadora. ¿Cómo quieres que mire a la derecha? Así no puedo. Así, una Yondere. Bueno, pero la vas a ver igual. Sí, sí, sí. Se ve, se ve, se ve. Y tractores, además de Yondere. ¿Veis lo que os digo? Por ese motivo os digo que en farming yo suelo coger este tipo de tractores porque se vende mucho en España. Que hay más marcas. ¡Puedo después los veo mogollón! Es que hay muchísimas marcas, pero Yondere están por todos los sitios. A ver, aquí a la derecha. Coño, no me van bien los botones. Me parece que cambiaron algunas configuraciones. No, pero van mal los botones del volante ya. Tiene un huevo de daños este volante. Vale, vale, vale. Que son los botones. Los botones del volante. Te digo una solución. Una nueva. No, no, no. A lo mejor es que se ha metido un poquito de mierdecilla, que algunas veces pues se mete el polvo o cualquier cosa y se quedan pillados. Vale. Vale. Que me atraganto. Mételo en un cubo con lejía. A ver qué pasa. En sentido, ¿no? Para que dé vueltas y se limpie bien. Claro, claro, claro. A ver, ¿este tío que se me frena aquí? Derecha y derecha. Como que ya ves la señal. Sí, sí, no, no. Las señales están súper bien. Oh, he descubierto burgos. Están súper... ¿Cómo que me han multado? No me puedo creer. Vale, hay un radar por ahí. No, un coche de policía. Por ir a 52. En vez de a 40. Es que está a 40 la carretera. No, pues no me he dado cuenta. Burgos Logroño. Eh, os digo, las carreteras de... Es que el mapa de España, el DLC, la han hecho muy bien. Están súper bien señaladas. El puente con grafitis muy típico. ¿El qué? El puente que pasa por la rotunda con grafitis, que es muy típico. Siempre que hay paredes y así hay grafitis. Sí, eh... Sí. No, pero eso es a nivel mundial. Eso no es de España ni de... Esto no está en todo el mundo. Bueno, bueno, pues ya estamos llegando. Así es, da la empresa por ahí. Oye, te voy a decir una cosa. Me encanta conducir este camión con tan poca potencia. Ay, que me paso el semáforo. Así me lo paso. Ay, ya vamos, ya vamos. Verás, para aparcar ahora, qué risas. Con el tiempo que hace que no aparco yo uno de estos. Sí, ¿y yo sin poder ver los retrovisores? Que no puedo sacar ni siquiera los retrovisores de... Porque el F2 le quité. Le quité la configuración. ¿Pero con el numpad del teclado no puedes mover la cabeza? ¿O los tienes cambiados? No, está cambiado. No, ¿sabes qué pasa? Que como tengo activado lo que es el tracker, y hoy no lo he puesto por el tema de los cascos, pues no me deja, ¿eh? ¿Te acuerdas lo que te pasaba a ti en el farming? ¿Que no te dejabas girar? Sí. Por lo mismo. ¿Configuraciones? A ver dónde toca aparcar. Oye, muy, muy, muy guapa la entrada de esta empresa. Sí, mira dónde toca aparcar yo también. Muy, muy guapo. ¿No me voy a llevar el quitar miedo? Yo voy al 7. A ver. Esto que también. Pues aparca tú y luego aparco yo. A ver, tendré que aparcar de la vista exterior, porque sin poder girar para ver los retrovisores es imposible. Va, ahí le llevas de lujo. Es que me engancho. Me engancho. Me engancho. No. Sí, él quita miedos. ¿Y tú te veía que pasabas? Parece que no he perdido práctica. Ahora, entro dentro de la nave. Reventando la puerta. Sí, sí, pero esto en un muelle no tiene mucho sentido, ¿no? Es que no lo sé. Todo va a bollar. En un muelle no tiene sentido, es lo que yo digo. Bueno, espérate que el mío se muere, que se está cansando el tío. Vale. Está aparcado. Lo mío es cachondeo. Y os lo digo de verdad. Estoy pisando el embrague y está en automático. Hostia, tío. Se me hace más difícil aparcarla así que desde dentro. Espera, espera que salgo. Sí, sí. No, se puede salir por ahí. Por el huequecillo. Además, voy a echar un poquito hacia adelante para centrar. Y listo. Agua, 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 tío. Yo no me aclaro. Yo desde la vista exterior soy lo peor. Demasiados años jugando en primera persona. Vamos a ver al señor J.M. Cómo aparta. Sin espejo. No, sin espejo no. Ahí va, ahí va. Sí, sí. No, no. Pero si es que el problema es que no sé cómo centrar bien el camión desde fuera. Se muere. Se muere el personaje, tío. Para, para, para. Ya está. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué pasa? Que lo llevo en automático, piso al freno y es el acelerador. Bueno, pues me han quitado un poquito de dinero por el tema de... A ver, no del transporte, sino... Me han quitado un poco de dinero por el accidente. Voy a poner ruta un poquito más larga. Vale, ahí lo tenemos. Segundo punto. Salimos aquí para ver a Ángel. Está aquí al lado. Hay un calvo ahí detrás. Y... Sin más, es de seguridad. Ese siempre está por ahí. Algo gordo ahí, ahí dentro. En todas las empresas. Bueno, chicos, pues nada. Ya hemos hecho la rutilla. Una rutilla 22 minutillos. Y... Muy buena. ¿Sabes que me encantan los retrovisores que tú llevas? Sí, están guapos. Ese tipo de retro... Ah, pero es que claro, tú llevas el DAS con los retrovisores nuevos. Es que... Sí, eso. Es que esos retrovisores se ven increíbles. Claro, por eso te decía que cuando los pusieron se ven mucho mejor. Eso no tiene nada que ver con los que llevo yo en el man. Bueno, chicos, voy a apagar el camión. Que el personaje... El conductor se está muriendo. Y... Creo que lo dejamos aquí, ¿no? Sí, aquí mismo. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado la rutilla. Ha sido una rutilla extraña para mí. Porque he ido sin el tracker. He ido con unos cascos nuevos. Y encima, pues... Sin sistema GPS. Ese. Así que ha sido un poquillo rara. ¿Algo más que añadir, Ángel? No, pues que intentaré estar otro día por aquí. Bueno, chicos, pues llegados a este punto. Si os ha gustado el vídeo, votad like, suscribiros. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.